En Santa Cruz hay una antena que nos va a servir para observar el sol en ondas de radio. Entonces yo, digamos, yo soy como una chiquita emocionada que voy a ir a ver el juguete más chiva que para ella. Bueno, conocer la antena es emocionante porque uno es un instrumento que nos ayuda a observar objetos, ¿verdad? Y que nos da más de lo que vemos con nuestros ojos. Entonces, aunque realmente uno no está viendo cómo uno ve con nuestros ojos, ¿verdad? Que es en el visible, y la antena nos facilita y nos permite ver otros procesos que están ocurriendo en el universo. La radioastronomía es el estudio de objetos astronómicos por medio de longitudes de radio. Estos son longitudes de ondas muy grandes. El instrumento que utilizamos, digamos, en el visible, usamos telescopios ópticos, en donde usted pone su ojo y usted puede ver. En cambio, en radioastronomía uno utiliza antenas, como la que está aquí atrás. A mí siempre me había gustado la astronomía, pero primero no sabía que existía una carrera en astronomía. Aquí no la dan. Entonces, mi modo de acercarme a esto es por medio de astrofísica. A mí como me había encantado la física, bueno, decidí estudiar física y unir esas dos cosas que tanto me apasionan. Ahora lo que me quiero enfocar es en radioastronomía. Es un área que realmente me gusta. Los observatorios son demasiado chidos y los objetos que ven en esa longitud de onda que es el radio son demasiado chidos. Bueno, uno puede ver con radioastronomía, digamos, el sol, uno puede ver nubes moleculares, puede ver galaxias, puede ver muchísimas cosas. Y, digamos, es el área en la que me quiero enfocar. Aquí está iniciando un proyecto de radioastronomía, como pueden ver. Y lo importante de esto es que en esta área del planeta, digamos, casi no hay radioobservatorios. Esto nos ayuda a posicionarnos a un nivel de brindar datos a la comunidad científica. Además de que con esto, como no hay nada por acá cerca, podemos estudiar lo que está pasando localmente. Digamos, como por lo menos esto, esta parte es radioastronomía solar. Entonces podemos estudiar cómo es la interacción del sol con la tierra en estas zonas que son como cercanas al ecuador. Lo interesante de estudiar física en la U es que uno ya tiene contacto con las aplicaciones que esto conlleva, digamos. Entonces uno tiene esa motivación de seguir. Hay profesores que estudian materiales, que estudian física teórica, que ya son cosas súper chivas. Y participar en proyectos de investigación como lo que es la antena, digamos. Entonces es solo chiva, tener esa motivación. Ver este proceso crecer es también como una forma de crecer profesionalmente porque uno va aprendiendo todo lo que está pasando. ¡Gracias!